Ezequiel Fernández Barrio Don Bosco Villa Belgrano Te brinda sus notas de corazón El hijo ausente que por el mundo Siembra sus sueños con la acordeón Buenas tardes, buenas tardes Buen domingo para todos Ezequiel Fernández con todos ustedes A ver, vamos Para que nos hayan en sus casas, vamos Y ahí viene el zapateo, el amigo picadillo Zapateito, zapateito, zapateito Oh gente Saludamos para el amigo Santiago Sousa y toda su familia Para Jerónimo Fernández, el saludo que está mirando Bueno compañero Y continuamos enganchando Temitas de la autoría de Ezequiel Fernández Por culpa del whatsapp picadillo Por culpa del whatsapp picadillo Estoy teniendo un problema Yo no sé qué pasará Todo el día preocupado Porque no contestas el whatsapp ¿Qué pasará, qué pasará? ¿Qué pasará, qué pasará? Que estás en línea y no contestas ¿Qué pasará, qué pasará? O a este gaucho no lo quieres más ¿Qué pasará, qué pasará? Que estás en línea y no contestas ¿Qué pasará, qué pasará? O a este gaucho no lo quieres más Mi amigo Ezequiel, estoy teniendo un problema con el WhatsApp No sé si tengo que actualizarlo o qué es lo que pasó Pero no me contesta mal a Toxie Todo el día preocupado por el maldito WhatsApp Yo te mando un mensajito y ni el visto o ya me dejas ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Que estás en línea y no contestás ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? O a este gaucho no lo quieres más ¿Qué pasará? ¿Qué pa' lo que te anda pasando mi reina que está en línea y no me contestás? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? O a este gaucho no lo quieres más Seguimos para los zapateadores, che Vamos saludando a nuestros amigos Para Horacio Alfonso que está prendido a la transmisión Para el amigo Javier González Para José Benítez que estaba de cumpleaños, che ¡Ahí va! ¿Por qué está ceracha, amigo? Que todo aquel que tiene un pesar O lo consume algún dolor Usa para su alivio un curandero, doctor Yo como buen calavera Esta receta te ofrezco Guaricola y chamamé Y eso del amanecer Acuérdense Tranquilidad y viento fresco Esa es esa puta y compañera Para los zapateadores en sus casas A ver, vamos Ezequiel Fernández Desde la sucursal del cielo Otra vueltita Otra vueltita ¡Ahí va! ¡Otra! Desde eso, compañero Para que baile el cocinero Vamos la gente de Empedrado Ahí está el saludo Señoras y señores Los aplausos en sus casas A ver, vamos ¡Vamos! Para que sigan bailando en sus casas, che ¡Ah! ¡Opa! Linda yusta picadillo El amigo Pedro Villalba ¡Ahí va! ¡Eso! ¡Vaca, ponte el recuerdo Y a toda tu gente por ahí! Allá en la primera sección De mi curuzú Cuarquía Allí están los torres y los viños Los jarauncos y demás Moncho, buenaga y familia Que nada te harán faltar No olvido las madrugadas Cuando por tus calles pasaba Con guitarras y acordeón Para un amor ir a cantar ¡Eso! ¡Bien marcadito! ¡Bien marcadito, che! Para Vicente Melgarejo ¡El saludo, che! ¡Continuamos enganchando! ¡Continuamos enganchando! Cantamos para los enamorados de la tarde ¡Eso! Qué bonito lo que ahora estoy sintiendo Qué bonito despertar entre tus brazos Y ver amanecer en tus ojos Saber que siempre seguirás mis pasos Qué bonito, qué bonito Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro, qué bonito, qué bonito Porque el oro no me dio más de tristeza Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza Aquello que perdí nada me pesa Si te tengo Si te tengo Qué bonito, qué bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy Y hoy me felicito Y hoy me felicito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y adorar a una princesa Que amor y pan nos falten en la mesa Yo sé que lo demás Yo sé que lo demás vendrá solito ¡Opa! Qué bonito, qué bonito Ese aquí el Fernández y su conjunto Nunca quise tener lujos ni dinero Porque el oro no me dio más que tristeza Y hoy vivo tan feliz en mi pobreza Aquello que perdí nada me pesa Si te tengo Si te tengo Qué bonito, qué bonito Ser pobre y adorar a una princesa Amarla de los pies a la cabeza Por todo lo que soy me felicito Qué bonito Tener en el hogar tanta belleza Que amor y pan nos falten en la mesa Yo sé que lo demás vendrá solito Seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos bailando Seguimos bailando, seguimos bailando, mis amigos ¡Opa! ¡Zapateo, zapateíto, zapateíto! ¡Oh, gentecito de Yugechera! ¡Bueno, eh! ¡A vos ya, peyute, recuerda mi acordeona con tu estilo! Porque sos en mi ensueño, el paraje de mis ensueños Porque tu nombre quedó grabado en la historia Hoy te guarda en su memoria Este gaucho colentino Eso Otra vueltita para los zapateadores ¡Taco y suena! ¡Taco y suena! ¡Taco y suena, compañero! ¡Eso! Muchísimas gracias Al señor gobernador Y a toda la gente del Teco Chalamet Por el espacio, por la atención De parte de Ezequiel Fernández y su conjunto ¡Ahí va! ¡Última vueltita, Che! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Y arriba ese zapu cae corriente ¡Oh! ¡Ahí va! 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 Muchísimas gracias a todos Gracias Teco Chalamet Será hasta la vuelta Ezequiel Fernández y su conjunto